Sábado, el 30 de septiembre, visita la Universidad de George Ancoult para el Open House, ver uno de los campus más bellos de Nueva Jersey y conocer a la gente que desean ayudarles a encontrar su puesto aquí. Para más detalles, visita el website. Entonces, el 7 de octubre, visita nuestra mesa de azul y oro durante el Garden State Latino Cultural Festival y aprende más de GCU. Para más detalles, visita el website. Su vida empieza ahora con GCU. Gracias.